Yo siempre te amaré No me digas que no Espérame porque yo regresaré Muero y vivo Todo al mismo tiempo en un instante Sufro y lloro Porque no sé qué camino he de tomar No importa mi amor Yo estaré de vuelta Cuando cierres los ojos y sin darte cuenta Yo regresaré No me olvides porque Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré No me digas que no Espérame porque yo regresaré No me digas que no